hola buenos días bienvenidos a otro blog y este blog no va a ser tan suave para mí pues porque ni para mi hermana miren ahí está atrás porque nos van a quitar con a mí me van a quitar dos molas de juicio ya me quitaron las dos de acá del de mi lado derecho pero para quitarlas de la izquierda y él le van a también te van a extraer verdad molas algo así así que pues las dos vamos a la misma al mismo dentista y tengo como poquito miedo pues porque la otra vez no tenía miedo porque no sabía qué esperar y esta vez ya sé qué va a pasar y tengo miedo me da ansiedad cuando te meten la jeringa y la anistece todo eso todos pero sí les voy a grabar mi experiencia porque sé que a mucha gente esto le va a ser útil ver a otra gente sufrir y pues sí a ver a ver qué me pasa y no se burlen de mí si voy a parecer como voy a parecer ardilla de este lado porque va a ser toda hinchada estás lista? sí, ok vamos ya listas ¿seriously? miren ya me quitaron de este lado ir a ella le grabé cuando lo estaban quitando y van a ver que el dentista le dijo ah hola pero a mí nomás me cuidaron de un lado no de los dos por eso no me siento tan un gacha pero esta vez sí sentí como más presión que la otra vez la verdad que sí mucha más presión mira, mira, mira no hay clases ¿qué? Dios, doli gracias a dios por el doctor Simi que nos va a dar estos medicamentos ¿verdad, Icen? sí ella no puede hablar falta, no, bueno, voy voy, se nos va al reyte se nos va al reyte porale, porale, porale no, no, no quiero ahí voy ah Ya agarré un medicamento. Ya nos vamos para la línea? Yo quiero llegar. Se me ve hinchado o no? No verdad? O si? Ya me quité las gafas. Oh, Dios. Estamos esperando para cruzar. Y siento como que no. Pégame un trancazo, no lo voy a sentir. Qué pedo. Pégame un trancazo. No. No es cierto. No, no puedo reír. No, no puedo reír. No, no. Aquí, aquí. Porque aquí sí lo siento, mira. Aquí? Mira, aquí no siento nada. Aquí? No siento nada. No. Te meto un puto. Qué? Te meto un puto. No puedo reírme. Me siento como que se me estira. Pero si ya terminamos. ¿Cómo te sientes, Giselle? Mira, la boca. Le dijo la dentista que nos parecemos. El mismo doctor nos quitó las malas. Y está peludo. Miren las canciones que me pone Salvador. Es que me gusta cuando voy a surfear. Cuando va a surfear, dice que le gusta. Es esta. Lilo & Stitch Hawaiian Roller Coaster. Quería Panera. ¿Verdad, Giselle? Ya. Panera es ensalada. Gracias a Panera. Por regalarme esto para mi cumpleaños. Este es un panecito. Oh my god. Está bien bueno. ¿Quieres trobarlo? No. No. Oigan, miren. Ahora agarré este smoothie gratis de Jamba Juice. Porque me inscribí en el programa de regalos. ¿Está bien bueno? Este tiene mango, piña. ¿Qué temas tenía? Fresa. Y passion fruit. ¿Está bien? Así que ustedes inscríbanse en los programas de cumpleaños. No, mamá. Si quieren agarrar cosas. ¡Se va a caer mi cuchara! ¿A dónde vamos? Va a ir al Subway. ¿No quiso Panera? Va a ir al Subway mejor. Aquí está el Subway y arriba. Voy a ocupar para eso. No, si tenemos cupones. Yo soy súper súper fan de los cupones. Así que si ustedes necesitan cupones para un lugar. Por favor, díganme. Yo se los doy y se los mando por INA. Mira. Estamos comiendo Subway. Ey, mira. Quíten los alapiños. No manches, no puedo comer. Nada que sea picoso. Oh. Oste. Ahorita entramos al Subway. Y este. ¿Quién quieres que nos encontremos ahí? A Carla Celis. ¿Ustedes ven a Carla Celis? Ella es una de mis favoritas youtubers de español. Me encanta. Es tan sencilla. Me encantan sus videos, sus vlogs, su bebé. Está bien bonita. Está bien bonita. Ajá. Estaba con su esposa. Y este. Pues me tomé una foto con ella. Se la voy a poner aquí. Ay. Se me está cayendo mi Subway. Pero sí. Me tomé una foto con ella. Ella no. Porque estaba. Estaba agarrando su Subway. El Subway de nosotros. Y pues sí. Es bien bien amable. Y me dijo que. Yo también le dije que. Que hacía videos de YouTube. Y le tomó la foto a mi. A mi perfil de YouTube. Porque dijo que los iba a ver. Así que. Me dio gusto conocerla. Porque ella es una de mis YouTubers favoritas. Favoritas. Me dijo que le echara ganas. Y que ella empezó también. A hacer YouTube en su último final. En su último año de la universidad. Como yo también. Estoy en mi último año de la universidad. Pero sí. Me dijo que le echara ganas. Le voy a echar ganas. Me motivó. Pero sí. Muy, muy amable. Carla. Y su esposo. Ajá. Mira hacer unas compras de regalo. Y ahora. La excusa. La excusa de nosotros es que. Nos sacaron las muelas. Y necesitamos que tomar algo helado. Así que. Mírenlas. Así las echan mucho. Miren. Te va a salir bien caro eso. Es que aquí cobran por entre 3 centavos por 1 centavos. ¿Te quieres? No. A ti no te sacaron las muelas. Tú no. Tú no puedes agarrar uno. Hey. Get the. Cheesecake. ¿Qué? ¿Cómo hiciste? Uh pues. Todos los papis. Creo que te me voy a llevar una yo. Ya no lo puedes comer de un susto de batora. Oh ya. Listo. Miren. Este es el mío. Y tal me antojaste. El mío tiene kiwi, fresa, mango y leche. Sí leche de la cheese cake. Oh creo que sí me olvidó. Oh no sí leche. Chau. Y um. ¿Y tú? Ya. Hola. Ya tengo bastante que no les grabo. Y pues es que todo el día he estado descansando por esto de mi cirugía que todavía ando poquito. Pues poquito hinchada. Y miren. Les quiero contar lo que me acaba de pasar. Iba a ir a la tienda ahorita a comprar leche y agua porque no había nada en mi casa. Y se quebró la axle abajo de mi carro. Así que nada más me quedé aquí. Estoy en el medio de la calle. Parada porque no puedo mover mi carro. O sea no le da. Hizo un sonido y se quebró y ya fue todo. Así que pues sí. Aquí estoy en el medio de la calle. Lleguenme a la aseguranza. Y van a venir pues a sacarme el carro de aquí. Pero siempre. Esto ya me ha pasado una vez antes. Exactamente. Se me quebró el axle. Y era en esta misma, 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 misma calle intersección. Y me volví a pasar. No sé por qué. Pero aunque accidentes pasan así. Pues ni modo. Pero lo que más me cae gordo es que las seguranzas se tardan. Bueno no las seguranzas. Pero los lugares así de donde hacen tow se tardan un montón de tiempo. Y pues ni modo. Así es la onda. Hay que esperar. Y pues sí. Voy a conservar mi batería. Porque me van a marcar aquí. Y no más tengo 15 o 20 por ciento. Así que. Oh déjame enseñarles. Miren. Para que no. No. Vean que no estoy jugando. Miren. Aquí estoy. Y tengo las luces de emergencia. Miren. Y carros se ponen atrás de mí. Y me empiezan a quitar que me mueva yo. Como que. Miren. No pueden ver que no puedo mover mi vehículo. Así que voy a estar aquí. Y no lo puedo mover a ninguna parte. No sé si lo puedo mover para allá. Que puedo hacer. Porque viene en carro. Y es medio peligroso. Así que. Ni modo. A ver. A ver que me tengo que quedar hasta que venga. Ahí va mi carrito. Ahí va. 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 Ahí va.